Para hoy, a las 7 de la noche, entonces, en el Julián Javier de San Francisco de Macorís, los gigantes y Nick Brackett reciben a Carlos Martínez y los Leones del escogido. En el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, duelo de Valdés. Raúl Valdés por los toros, César Valdés por los Tigres del Licey. Y en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, Conor Menes de las Águilas contra Edwin Osetta de las Estrellas Orientales. Ahí está la tabla de posiciones también, que tiene los gigantes en primer lugar, seguido de los Tigres del Licey. Toros están jugando ahora para 500 otra vez a dos partidos. Águilas y Estrellas, uno por debajo de 500 a 2 y medio. Y los Leones del escogido a 3 y medio de la primera posición. Ganaron ayer, ahora tienen récord de 4 y 7.